¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a platicar de una investigadora muy reconocida desde hace ya varios años que es responsable por haber identificado a la gente causante de COVID-19 y por darle un aviso temprano y claro a la sociedad humana de lo que puede pasar si seguimos dejando que las ciencia ocupe un lugar secundario en la vida del mundo, en la vida económica y social del planeta. La dama en cuestión se llama Xi Shengli, va usted a encontrarla si busca, el nombre se escribe S-H-I latina y el apellido es Z-H-E-N-G-L-I, Shengli. Tiene tiempo que el trabajo de la doctora Shengli y de su equipo es reconocido no solamente en China sino en todo el mundo, realmente sabe muy bien trabajar con virus y todo el mundo se lo reconoce. Ella recibió una llamada el 30 de diciembre de 2019 a las 7 de la noche en el que el director del centro de control y prevención de enfermedades de Wuhan avisa que fue detectada una variedad de coronavirus en dos pacientes hospitalarios que tuvieron un tipo peculiar de pulmonía, una forma atípica de pulmonía. Se puso a trabajar inmediatamente porque cualquier enfermedad respiratoria atípica inmediatamente levanta señales de alarma en las autoridades de salud en todo el mundo. Las epidemias que han ocurrido en todo el planeta han sido producidas por toda clase de microorganismos, algunos atacan al tracto digestivo, otros pueden atacar al sistema nervioso como sucede con el caso de la poliomielitis, pero bueno y que también tiene un efecto digestivo pero principalmente en el sistema nervioso. Pero las epidemias más mortales de la historia y las que se dispersan más rápido generalmente son las que se transmiten por vía respiratoria, las que afectan directamente a las vías respiratorias. Tiene usted el caso por ejemplo de la peste bubónica que comenzó por allá del siglo XII en el centro de Europa, aunque parece que arrancó en Asia y luego fue brincando de país en país y en donde se notó más su efecto fue en Europa. Mató entre la tercera y la cuarta parte de toda la población en cuestión de dos años. Fue algo verdaderamente dantesco. Al principio la enfermedad se repartía, se distribuía de manera irregular y también se contagiaba con relativa lentitud, pero cuando comenzó a contagiarse por vía aérea pasaron dos cosas. Uno, el ritmo de contagio subió mucho y dos, el índice de letalidad subió mucho también. Necesitamos respirar continuamente. Si algo falla en nuestro sistema respiratorio morimos rápidamente. Si algo falla en nuestro tracto digestivo podemos aguantar más tiempo. Además, es mucho más fácil contagiarse con algo que respiramos porque continuamente estamos metiendo aire a nuestros pulmones que contagiarse por algo que comemos, comemos solamente unas cuantas veces al día. Bueno, como consecuencia de esto y además de la experiencia previa con dos enfermedades producidas por coronavirus, el SARS y el MERS, dos enfermedades serias, especialmente el MERS que tiene un índice de letalidad muy alto, pues el saber que habían aparecido un par de casos de pulmonía atípica, una pulmonía que no se correspondía con ningún microorganismo conocido y en donde las personas enfermas resultaron tener alguna forma de coronavirus inmediatamente prendieron las luces de alarma y llamaron al laboratorio de la doctora Shi para que se pusiera a trabajar inmediatamente en el tema. Los estudios desde luego han sido muy extensos, eventualmente han involucrado otros equipos. Lo cierto es que el equipo de la doctora Shi ya tiene mucha experiencia trabajando con coronavirus. Ella empezó a trabajar en particular con coronavirus en murciélagos hace 16 años. Los coronavirus, se lo he comentado en otras ocasiones, son muy conocidos para los médicos desde la década de los 30. Sabemos que existen los coronavirus, aunque todavía no se les llamaba así porque no había microscopios electrónicos para poder verlos y distinguir estos piquitos que les dan su nombre. Pero ya se había caracterizado un tipo peculiar de enfermedades que se transmiten por vía aérea y que tienen ciertas características y que resultaron ser causadas por coronavirus. Hasta comienzos de este siglo los coronavirus eran una cosa interesante, un tema curioso de investigación para los virólogos, pero no era algo que inquietara mucho a los epidemiólogos porque los coronavirus normalmente producen catarritos. Con el SARS eso cambió de manera espectacular y luego vino MERS que afortunadamente es mucho menos contagioso. En pocas palabras lo que hizo la doctora Shi fue identificar a los murciélagos como los organismos en donde normalmente encuentra usted coronavirus y en donde pueden aparecer nuevas variedades. Hace no mucho tiempo le presentamos un trabajo que justifica o que pretende justificar por qué en los murciélagos es que pueden aparecer no solamente nuevas variedades de coronavirus, algunas de ellas peligrosas, sino muchas otras variedades de virus peligrosos. Además de SARS, de MERS y ahora del SARS, bueno del SARS, bueno del COV-2, se han ocurrido en las últimas décadas varios brotes epidémicos, algunos de ellos realmente peligrosos, por virus que fueron producidos naturalmente dentro de murciélagos. Busque usted las siguientes palabras clave. Gendra, con H al principio, Nipa, con H al final, N-I-P-A-H, Marburg, una variedad de ébola que ataca principalmente a los simios, es una variedad de ébola que llegó a los Estados Unidos. Afortunadamente nada más atacaba, o cuando menos de manera preferente y muy activa a los simios. Además está desde luego SARS, MERS y el mismísimo ébola, que de los virus conocidos detectados recientemente es con mucho el más peligroso. Hay varias enfermedades virales que tienen un índice de letalidad brutal y las conocemos. Está desde luego el SIDA, está desde luego la rabia, y bueno, hay otras enfermedades virales con índices de letalidad también muy altos. Ébola tiene un índice de letalidad muy alto, la variante más agresiva, porque hay variantes, el ébola SAIRE puede llegar a tener un índice de letalidad de hasta el 90%, y a diferencia de lo que sucede con la rabia o con el SIDA, el ébola se puede transmitir fácilmente de persona a persona dentro de ciertos límites. Afortunadamente no es tan contagioso como COVID-19, por ejemplo, como la gripe. De otra manera, quién sabe si estaríamos usted y yo hablando en este momento. Bueno, el asunto es que nuevas variedades de virus parecen aparecer con gran facilidad en murciélagos. Y hace poco le ofrecimos un trabajo que pretende justificar el porqué los murciélagos tienen un metabolismo muy rápido. Son animalitos que están consumiendo continuamente energía. Sus células están produciendo continuamente desechos del metabolismo. Son como motores que están consumiendo mucha gasolina y mucho aceite y están soltando muchos residuos al ambiente. Y el sistema inmune de estos animalitos necesita trabajar a marchas forzadas para mantener limpio el cuerpo de los desechos producidos por el metabolismo rápido de estos animales. El sistema inmune de los murciélagos parece ser muy activo porque los murciélagos viven mucho. Otros animalitos del mismo tamaño con metabolismo rápidos, como los colibríes, por ejemplo, o los ratoncitos más pequeños, viven poco tiempo. Se hacen viejos rápido porque su sistema inmune no puede evitar los daños producidos en las células generados por los desechos del metabolismo. Como tienen un sistema inmune muy activo, un virus para poder sobrevivir dentro de los murciélagos necesita ser especialmente agresivo contra los mamíferos. Esa es la teoría. Se corresponde cuando menos hasta cierto punto con la realidad por esto que le acabo de mencionar. En las últimas tres décadas han ocurrido seis brotes epidémicos delicados producidos por coronavirus o por virus parecido o por otro tipo de virus, por ejemplo, los filovirus, que es el caso de ébola y de mármol, y todos vienen de murciélagos. Lo que ha descubierto la doctora Shee es importante y muy delicado. Es muy claro, gracias al trabajo de la doctora Shee y de su equipo, que el estar viviendo en continuo contacto con murciélagos puede facilitar el paso de alguna variedad peligrosa de los murciélagos hacia nosotros. Un virus que a lo mejor apenas molesta al murciélago por cuestiones moleculares que hemos explicado y seguiremos explicando en las siguientes cápsulas puede afectar fácilmente a seres humanos. En los murciélagos es muy fácil que se estén mezclando muchos tipos de virus diferentes. Una célula de murciélago puede ser infectada por dos o tres virus diferentes y puede ocurrir un fenómeno bien conocido en el mundo de la genética, que es la recombinación. Puede aparecer un virus que tenga genes de la variedad A, B y C. Y si esa combinación es mala para el ser humano y hay un ser humano cerca, pues ya se imaginará la que se arma. Bueno, no se la tiene que imaginar, la estamos viviendo. Total que como consecuencia de estos descubrimientos, en China, por ejemplo, esto ocurrió el 24 de febrero de este año, se estableció una prohibición permanente del consumo de animales salvajes. Existe toda una industria tradicional muy antigua que involucra consumir murciélagos y toda clase de bichos que viven en despoblado, no de animales de corral. Esta industria genera 76 mil millones de dólares en China y como consecuencia de esta prohibición, aproximadamente 14 millones de personas pierden su trabajo. Esto, por cierto, revela el estrecho contacto que tiene el problema de la sobrepoblación con los problemas de salud. Mucha gente se dedica a este tipo de labores porque no encuentra espacio en la economía más tradicional. Esto pasa, por cierto, en varios países. China no es el único país que tiene este tipo de problemas. Hay varios países africanos y del continente americano en donde también mucha gente vende animales que captura en el campo y no cultivan en una granja. Y en estos animales es fácil que ocurra esta mezcla genética. El pasado 3 de febrero en la revista Nature el equipo de la doctora Xi presentó un trabajo le digo en la revista Nature, que es de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia en donde presentan el caso de murciélagos que pudieron capturar en una cueva en Yunnan y estos bichitos tienen un virus que es 98% idéntico a nivel genético con el SARS-CoV-2. Esto sugiere fuertemente que la infección se generó allí de manera natural como consecuencia del escape de un virus, de un laboratorio. Claro está, si alguien quiere iniciar una guerra bacteriológica se puede ir a la cueva e infectar a los murciélagos alguien que sepa un poquito de virología. Por eso el ser demasiado categórico con respecto al origen de un virus es un tanto peligroso, cuando menos con base únicamente en evidencia genética pero lo que dice la doctora Xi en este trabajo que apareció en Nature que fue aceptado para publicarse en Nature por los árbitros es que existen buenos motivos para creer que el virus tuvo un origen natural en una cueva de la zona de Yunnan y parece que en murciélagos. Hay una serie de estudios esto es lo último que quiero comentarle que generó el equipo de la doctora Xi que han sido publicados en revistas de muy alto nivel en revistas arbitradas una se llama viruses es decir virus el plural en inglés es viruses así se escribe con V y así se llama la revista y hay otra que es una revista que pertenece a la editorial Nature que tiene ahora muchas revistas diferentes se llama Nature Reviews Microbiology una revista dedicada a la microbiología este estudio revela que existen varias docenas de coronavirus potencialmente peligrosos que han sido identificados en murciélagos únicamente en algunas cuevas en el sur de China que se encuentra en una zona semitropical esto significa que en todo el mundo pueden existir docenas o centenares de variedades de virus peligrosos que normalmente no brincan al ser humano porque la gente normalmente no se acerca mucho a las cuevas y si lo hace generalmente es en circunstancias que hacen difícil que alguien se enferme pero si usted atrapa un murciélago y se lo come y empieza a hacerlo de manera regular las personas que capturan a estos bichos y los venden para que alguien se los coma están en contacto continuo con estos bichitos y tarde o temprano la enfermedad puede brincar una persona y de allí a toda la sociedad humana es conveniente que conozca usted el nombre de esta dama que lo busque en internet y que vea los estudios que se han hecho porque eso le permitirá le generará una perspectiva un poco más fría con respecto a la guerra de palabras que ha ocurrido entre los jefes de estado de diferentes países con respecto al origen de esta epidemia y de si alguien es culpable y tiene que pagarle a alguien más alguna compensación este tipo de problemas pueden ocurrir en cualquier parte del mundo en donde haya murciélagos que es casi cualquier lugar del mundo por otra parte esto le puede dar a usted una idea del riesgo que corremos como especie al estar en contacto continuo con la vida salvaje de manera descontrolada el problema las circunstancias que facilitaron el disparo de esta epidemia son la sobrepoblación y como consecuencia la invasión de territorios naturales la gente empieza a buscar nuevos territorios para vivir y nuevas cosas a qué dedicarse por ejemplo vender murciélagos para ver quién se los quiere comer y el resultado es este en la medida en la que siga creciendo la población este fenómeno se va a ir intensificando eso por una parte y por otra parte la última conclusión que nosotros le ofrecemos en las últimas décadas sí ha aumentado mucho la investigación científica en todo el mundo pero la realidad es que esta investigación está muy empobrecida empobrecida muchos científicos jóvenes no tienen trabajo definitivo están brincando de una universidad en otra haciendo lo que se llama un postdoctorado es decir aceptan un puesto que les dura dos años por ejemplo en el que trabajan haciendo un cierto proyecto de investigación que está más o menos relacionado con lo que estas personas saben y cuando se les terminan esos dos años aunque hayan hecho un trabajo maravilloso generalmente no encuentran trabajo definitivo y tienen que buscarse otro postdoctorado y otro postdoctorado más esto hace que la gente joven y de talento no siempre encuentre un lugar en donde pueda concentrar todos sus esfuerzos para sacar adelante un proyecto de investigación por ejemplo caracterizar coronavirus poder entender mejor su mecanismo de acción y poder desarrollar técnicas para bloquearlos hemos dicho en muchas ocasiones que la ciencia es la generadora de toda la riqueza de la sociedad humana también es nuestra mejor defensa contra las cosas que puede hacernos la naturaleza ojo con esta con esta esta frasiología que acabo de utilizar porque la naturaleza no es una persona que puede en un momento dado ponernos un traspiés o desquitarse de algo que le hicimos la naturaleza simplemente y en forma inevitable puede ponernos retos en frente una epidemia una supererupción volcánica el impacto de un meteorito y muchas cosas más cambios naturales en el clima terrestre a todos esos retos tenemos algo que ofrecer gracias a la ciencia moderna podríamos enfrentar incluso a las peores cosas que pueda ponernos en frente a la naturaleza siempre y cuando tengamos a suficientes científicos haciendo suficiente trabajo de calidad ojalá y aprendamos la lección en el mundo y aquí en México gracias por su atención recuerde que además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias gracias